Para mí la piscina es el lugar de libertad, el que dejo la silla y estoy al mismo nivel que todo el mundo, me puedo mover como yo quiera y en el que disfruto enormemente. Sé que el agua es un medio que no es natural para los seres humanos, pero hoy me encuentro feliz de la vida y me ha dado unas alegrías tremendas y experiencias únicas a lo largo de toda mi vida, así que la libertad, el disfrute y las experiencias. La actitud es lo que te lleva a todo, desde que rompes tus perezas y te metes a la piscina a entrenar, desde que rompes tus miedos y te atreves a intentar los retos personales, profesionales, deportivos, al final la actitud es lo que te ayuda, una actitud positiva te lleva súper lejos, una actitud negativa te deja estancadísimo y mirándote siempre el ombligo. Me encanta romper barreras, me encanta que los estereotipos y que los prejuicios se vayan cayendo poquito a poco y la verdad es que en el Princesa de Asturias éramos poquitas mujeres, no había habido nunca ningún deportista con discapacidad y ser la primera es un orgullo, una se pregunta, bueno, y de verdad yo lo merezco porque es el premio por excelencia, pero súper feliz, la verdad es que tremendamente agradecida al jurado, a la Fundación Princesa de Asturias por haberme dado un premio que ha cambiado mi vida, claro. Eso se aprende a fuerza de ensayo-error, ¿sabes? Es cuando, o sea, ver la consecuencia de no intentar algo, de rendirte y cómo te sientes por dentro después, esa, ese, la falta de respeto que sientes ante ti mismo y por el contrario, cuando no ganas, que es muy diferente a perder, pues cuando no ganas, el que igualmente, aunque en el primer, segundo, pues no sé, te duela o te encuentres, te sientas enfadada o lo que sea, pero a la larga, la huella que deja en ti no es una huella negativa, es una huella de, ostras, es que lo he intentado, o sea, es que realmente, o sea, me siento orgullosa porque yo lo he intentado, entonces siempre digo que la diferencia entre dejar de ganar y perder un poco radica en eso, ¿no? En la consecuencia que deja en ti y que solo pierdes cuando no lo intentas o cuando te rindes, pero lo demás solamente es dejar de ganar lo que buscabas momentáneamente, que ya luego, ya lo ganarás después y en cualquier caso has ganado experiencias. Lo más importante es que todos tenemos capacidad para superar los obstáculos que la vida nos va poniendo por delante, pensamos, ¿cuántas veces me he escuchado yo? No sé si sabría vivir con lo que te ha pasado a ti o, y una misma, ¿no? Se lo plantea, bueno, pues ante un reto mucho más difícil que el que es ir en silla de ruedas y sabría hacerlo, por supuesto que sí, todos hemos llegado hasta aquí y hemos sabido superar obstáculos que la vida nos ha puesto, con lo cual lo primero que tenemos que entender es que sabemos hacerlo, sabemos cuál es el camino y luego es modificar las herramientas y atrevernos de verdad. Y luego parte de la base de ser agradecidos con la oportunidad de vivir que no está garantizada, así que siempre digo que si tienes un minutito por delante tienes la fórmula perfecta para hacer cosas distintas. Nos quedan 998 días para París, o sea, yo ya tengo la cuenta atrás desde que acabó Tokio y la verdad es que sí, por varios motivos, uno por quitar el sabor de boca de no haber tenido al público en Tokio, que lo echamos mucho de menos, yo quiero vivir unos juegos con todo lo que conlleva que sean unos juegos, ¿sabes? Tokio fue precioso, a nivel personal pues maravilloso porque conseguí la medalla de plata que era contra todo pronóstico y muy épico, sí, pero echo de menos que estuviera mi hijo, mi hermano, mi marido, mi madre, ¿sabes? Todo el mundo allí que siempre está apoyándome en las competiciones y quiero retirarme o quiero, quiero, no retirarme, a mí no me gusta hablar de retirarme, que eso ya se verá, pero quiero poder disfrutar de unos juegos sin condiciones.